...de la vía, claro que sí. En cierta ocasión iba una ancianita manejando su vehículo último modelo y de repente se encontró con un clavo en la vía. Se refletó el caucho. Y ella pidió auxilio a distintas personas. Y no pudo encontrar ese auxilio. Y de repente cuando se estaba dando por vencida en contra de ese auxilio apareció una persona con corazón noble. La señora no sabía quitar el caucho, pero el señor sí sabía quitarle el caucho. Y empezó a trabajar en su vehículo. Y ese señor arregló la llanta o el caucho, como le pueden decir. La señora muy agradecida le dice ¿Qué joven? ¿Cuánto le debo? Y él se puso a pensar y le dijo Señora, deje eso así. No me debe absolutamente nada. Solamente que cuando usted vaya hacia algún sitio trate, trate de ser una buena samaritana. Ella continuó en su vehículo, se metió en una cafetería y había una familia y pidió a esa familia café y unos panes sabrosos llamados cachitos. Ellos no tenían para cancelar y la señora se propició a todos los dos. Y le dijo, señores que está el pago de ese café y sus cachitos. La gente muy alegre le comentó a esa señora Muchas gracias. No, no de la gracia. ¿Cuánto le debemos? Nada. Eso lo puede retribuir a otra persona que se encuentre en el camino. Eso somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado una persona que nos ha ayudado en el camino? Y nos ha enseñado buenos principios. Claro que sí. Este es para ti. Ajá. El profe muestra sabiduría. Ajá.